Reina Saluda Ahora viene el nuestro Ahora para el lado de acá Estamos en la parada del metro de la Universidad de Chile Y ahorita tenemos que coger otro tren de regreso Para quedarnos en la parada de la Universidad de Santiago Venimos haciendo unas pequeñas compras Y así que haciendo exactamente Hora de aquí de Chile Las 5 de la tarde con 30 minutos Hora de Ecuador Menos 2 horas Es así de 4 de la tarde Vamos a tomar el video Ahora el tren que nos corresponde subirnos Reina, ¿qué dices? Ya nos quedan poquitos minutos Aquí en Chile Y pues apreciando lo que hay Estar en un túnel Aunque sí me hace falta un poquito la respiración Porque sé que estoy debajo de la tierra Yo creo que ahí viene ya A ver 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 Se fue nuestro tren. Como en Quito o Guayaquil hay que comprar las tarjetas para pasar automáticamente. Aquí adentro se coge cualquier tren. Ahí va. Nosotros tenemos que prepararnos como de lugar.